Y a esa nena la champeta si le gustas, le mueve los pies, le mueve los pies Si la ve bailando el papa se discuta, la encierra otra vez, la encierra otra vez Si la ve bailando el champeta le pega, no la deja mover la cadera Cuando va a la playa y se corta una fiesta, el papa se pone como quiera Si la ve bailando el champeta le pega, no se que le pasa Cuando un pico esta sonando cerca, no sube ni a la plaza Si quiere bailar el sorojo va a mirar, le toca en el puerto y se conmira Porque a mi papá le encuentra carenada, la regaña y la deja encerrada Si se va la mano, ella ya está valida Le mata a los policías porque dice que le gana el champeta Si la ve bailando el champeta le pega, no la deja mover la cadera Cuando va a la playa y se encuentra una fiesta, el papa se pone como fiera Si la ve bailando el champeta le pega, no se que le pasa Cuando un pico esta sonando cerca, no sube ni a la plaza Y en tu país la champeta, hoy amaneco en la fiesta Esta ley de cabeza, pero el papa no la deja En tu país la champeta, hoy amaneco en la fiesta Esta ley de cabeza, pero el papa no la deja Cuando un pico esta sonando cerca, el papa no la deja Champeta, vacita, que se pega, compañía, la champeta. ¡Suelta, abandadó! ¡Suelta, suelta, 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 que suelta! ¡Es María Champeta! ¡Suelta, abandadó! ¡Suelta, abandadó! ¡Suelta, abandadó! ¡Suelta, abandadó! ¡Suelta, abandadó! ¡Suelta, abandadó! ¡Suelta, abandadó!